Entonces, a partir de estos dos análisis de lo que sería el flujo magnético concatenado entre dos puntos y lo que son entonces los flujos internos, ya podríamos analizar lo que es la inductancia en un sistema de dos conductores. Entonces, en un sistema bifilar monofásico, es decir, de dos conductores, vamos a tener que se va a presentar el conductor 1, el conductor 2 y los dos se encuentran separados a una distancia D. ¿De qué forma calculamos entonces la inductancia? Entonces, para calcular la inductancia, por decir algo, vamos a calcular la inductancia del conductor 1. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, va a ser igual a la inductancia propia, que sabemos cómo calcularla, propia, más la inductancia mutua. ¿En dónde la inductancia mutua? ¿Qué puntos tendríamos de análisis? Entonces, en el caso anterior, vimos que se determinaría desde un punto 1 hasta un punto 2, es decir, que para este caso podemos establecer el punto 1 como el radio del conductor desde la parte periférica del conductor hasta el centro del otro conductor, es decir, que el punto 2 se va a encontrar a una distancia D para este caso. Y entonces, lo que estaríamos haciendo con esos dos puntos, es diciendo que el flujo magnético que vamos a considerar para determinar la inductancia mutua, pues va a ser el flujo magnético existente entre los dos conductores, porque naturalmente vamos a tener que el conductor 2, pues va a tener un flujo que va a continuar, pero dicho flujo no va a inferir o no va a afectar lo que sería al conductor 1. Entonces, por eso, flujo magnético concatenado. Y entonces, nos va a quedar que L1 es igual. ¿Cómo calculamos la inductancia propia? Entonces, en la ecuación, nos quedó que la inductancia propia se calculaba como µ0 sobre 8π, es decir, que tendríamos µ0 sobre 8π, más el término mutuo, que el término mutuo se calculaba entonces como µ0 sobre 2π logaritmo natural de 2 sobre d1. Y eso nos quedaría entonces, más µ0 sobre 2π, que multiplica el logaritmo natural de el punto 2, de d2 que decíamos allá, que para nosotros es d, sobre el punto 1 que se encuentra en R1. Y esto es gendrios sobre metros. Para determinar entonces, la inductancia, pues, se puede simplificar esta expresión. ¿De qué forma se puede simplificar? Entonces, se puede simplificar, L1 va a ser igual, podemos sacar factor común de µ0 sobre 2π, que multiplica a 1 sobre 4, más el logaritmo natural de d sobre R1. Ahora, para intentar simplificar la expresión, es fácil de simplificar si los términos tienen logaritmos, ¿no? Entonces, una forma de expresar ese 1 cuarto como un logaritmo, entonces sería el logaritmo natural de Euler a la 1 cuarto, más el logaritmo natural de d sobre R1, que el logaritmo natural de Euler a la 1 cuarto es 1 cuarto, no hemos cambiado la expresión hasta este instante, y entonces, simplificando el término, nos va a quedar L1 va a ser igual a µ0 sobre 2π, que multiplica, y entonces, suma de logaritmos va a ser igual a que nos quede logaritmo natural de d por Euler a la 1 cuarto, dividido en R1. Y una expresión alternativa para ese término va a ser µ0 de 2π por el logaritmo natural de d sobre R1, y Euler a la 1 cuarto se puede expresar como Euler a la menos 1 cuarto, y sucede que en realidad lo que se está haciendo es una corrección, entonces, esa corrección es R1 por Euler a la menos 1 cuarto, lo vamos a empezar a llamar como R1'. ¿Qué nos está simbolizando ese R1'? Entonces, el R1' nos está simbolizando el radio efectivo, es decir, el radio que concatena flujo magnético. Recordemos que para el caso de la inductancia interna no nos interesa todo el radio, sino simplemente el radio que concatena flujo magnético, y esa es la corrección que se está realizando acá, y por eso cuando determinamos el término mutuo, pues lo único que ha sucedido en la expresión anterior, es que se obtuvo este menos 1 cuarto en el numerador, que esa sería la corrección del radio efectivo. Y entonces nos quedaría, entonces que la inductancia 1 va a ser igual a µ0 sobre 2π, que multiplica al logaritmo natural dd sobre R1'. Y esto nos va a quedar en genrio sobre metro. Listo, entonces cabe aclarar, y lo voy a dejar claro desde esta clase, que este R1', es decir, la corrección de Euler a la menos 1 cuarto, únicamente se utiliza en conductores sólidos, es decir, cuando avancemos ahorita con conductores que ya están compuestos por más conductores, va a existir una forma diferente de realizar esta corrección. ¿Listos? Entonces, bueno, hasta acá, pues todo es muy sencillo de calcular, vamos a, de pronto, rápidamente, a realizar el cálculo, vamos a decir que este conductor tiene un radio de 0,5 centímetros, y este segundo conductor, vamos a decir que tiene un radio de 0,7 centímetros, algo que no tiene coherencia en la práctica, pero para resolver un ejercicio analítico, pues se puede hacer en términos teóricos, ¿no? y vamos a decir que se encuentran separados a 2 metros. Entonces, digamos que este es el conductor 1 y este es el conductor 2. ¿Cómo calcularíamos la inductancia de 1? Entonces, la inductancia de 1 sería µ0 sobre 2π, que multiplica el logaritmo natural de la distancia de que serían 2 metros dividido, y entonces esto sí es importante. Fíjense en que las unidades de la inductancia están en genrios sobre metros, ¿cierto? Y al final tenemos que el término logarítmico tiene una proporción de distancias, la distancia d sobre el radio efectivo. Entonces, la regla para trabajar estas distancias es que al ser una proporción, al final el resultado del logaritmo es adimensional, es decir, que las unidades del sistema en realidad se encuentran en el µ0 sobre 2π. Y entonces, como se encuentran en la permeabilidad, la magnitud de lo que serían las unidades, se debe tener cuidado y trabajar el argumento del logaritmo en las mismas unidades. Es decir, que en este caso tendríamos 0.5, es decir, 0.5 por 10 a la menos 2 para que queden metros. Y para corregir lo que tendríamos que hacer, multiplicado por Euler a la menos un cuarto. Y para calcular L2, en este caso como tiene el radio diferente, sería µ0 sobre 2π logaritmo natural de 2 sobre 0.7 por 10 a la menos 2 que multiplica a Euler a la menos un cuarto. Y eso nos daría que las inductancias son de qué valor. Bueno, a mí me da que la primera inductancia es 1.25 µ0 sobre metro. Y la segunda inductancia me da 1,181 µ0 sobre metro.